Bésame como anoche estando afuera Dime que aún me extrañas como anoche que pasamos tú y yo Era para perder el control, tu alma ya gritaba calor Por hoy eso, eso se terminó Déjame extrañarte un día Puede ser que lo repita Esta noche está encendida Solo deja tu son brilla A la orilla del mar Dale, caile, quiero verme en tu phone, bebé Quiero verme, quiero verme en tu phone Y préstate, bailemos un song, bebé Pegadito, pegadito pa' más después Caile, quiero verme en tu phone, bebé Quiero verme, quiero verme en tu phone Préstate, bailemos un song, bebé Pegadito, pegadito pa' más después Y la interrogación de tus sentidos soy No importa dónde falles, contigo yo voy Suéltate a las murallas, sigo en dónde estoy Que el tiempo ya se acaba y solo a ti me doy Solo, solo, solo a ti me doy No sé cómo pasó, en qué momento cayó Mi corazón bajo tus pies, my love No quisiera ser yo el que te dé de todo Pero no entiendo cómo Y ya no sé cómo sentirme Si es que conmigo no quieres estar más Estoy cansado de que me hagas mal Ok, sí, ya sé que me dijiste que no, pero Dale, caile, quiero verme en tu phone, bebé Quiero verme, quiero verme en tu phone Y préstate, bailemos un song, bebé Pegadito, pegadito pa' más después Caile, quiero verme en tu phone, bebé Quiero verme, quiero verme en tu phone Préstate, bailemos un song, bebé Pegadito, pegadito pa' más después That's right Porque tú eres un monumento, ma Tu cadera tiene un talento, ma Cuando bailes yo lo presiento, ma Que esto se va a poner violento, ma Quiero que te quedes como la noche de antes Que me quiera, que me quede como el ruido de un parlante Cuando viajo por tu espacio y te recorro bien despacio Solo deseo tenerte en mi mente Y siempre quererte que juguemos con una ola Que la vida es una sola Que bailemos como un ante, como un reggaeton de antes En mi mente te clavaste, pero no puedo olvidarte Hace tiempo que pensaba en mis neuronas, ya no estabas Mi alarma me preguntaba cada noche por tu almada Y al responderle por ti, no sé decirle nada Piénsame y quiéreme Desde el piso de tu almada Y mírame y bésame Que nadie se agranda Andrés Alex Televiz gostando de No тебе NoTE No 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 Gracias.